Perdón y clemencia, perdón y piedad, perdón y piedad. De manera especial por necesidades espirituales y materiales de Silvia Pazzi Solís y Alejandra Rivera Madrid. Que el Señor les ayude en todo lo que ellos necesitan. Rezamos también por la salud de nuestros hermanos enfermos, en especial por la salud de nuestra hermana Leticia Solís y Eduardo de Luna. Que el Señor les ayude a recobrar pronto su salud. También por la paz y descanso eterno de nuestro hermano Jean-Louis Raffier. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Por la salud integral, la conversión y discernimiento de los señores obispos, los sacerdotes y los religiosos de la Iglesia Universal, por los que siempre pedimos. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor, especialmente por Monseñor Carlos Samaniego y por Monseñor Francisco Javier Acero y por todos los obispos de nuestra arquidiócesis. Pedimos por el Santo Padre, el Papa Francisco, para que por su salud, por su persona, por sus intenciones presentadas por la Santísima Virgen. También pedimos por el Padre Paul, de manera especial, para que el Señor lo ayude, lo conforte y le dé la luz del Espíritu Santo para el discernimiento que él necesita realizar. Y vamos también a pedir por la paz en el mundo, por la transformación de la humanidad, por los que están alejados de Dios, por los dirigentes de la Iglesia y todos los laicos que están consagrados. Pedimos de acción de gracias por Gisbelén Gallardo, que ya regresó. Vamos a pedir por nuestro hermano Mauricio, por su salud, por el doctor Tomasini, por su salud. Y pedimos por todas las personas que están sufriendo cáncer, que son muchísimas y que nos han pedido muchas oraciones. Pedimos por ellas y pedimos por las personas que tienen problemas legales, que también son muchas. Y por las ánimas del purgatorio, especialmente de nuestras familias que necesitan de esta misa para salir del purgatorio. Y además por todos los difuntos de aquellas personas que se están uniendo en este momento a la santa misa, que necesitan de esta misa para salir del purgatorio o que la necesiten también, verdad, si están en el purgatorio. Y pedimos por la conversión de todas nuestras familias, especialmente de aquellos jóvenes de nuestras familias que viven sin el sacramento del matrimonio, para que el Señor les regale el sacramento del matrimonio. Pedimos por Ari Caspeta y su esposo y por Paloma García que se encuentran fuera. Te lo pedimos, señor. Lo pedimos, señor. Para celebrar dignamente esta santa misa, reconozcamos nuestros pecados y pidamos perdón a Dios de todo corazón. Señor, ten misericordia de nosotros porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdón nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Perdona, señor, las culpas de tu pueblo para que por tu bondad nos libres de todos los pecados que por nuestra fragilidad hemos cometido. Por nuestro Señor Jesucristo que vivirá en contigo por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse, por favor. Del libro del profeta Jeremías. En aquel tiempo, dijo Jeremías. En aquel tiempo, dijo Jeremías, yo oía el cuchicheo de la gente que decía, terror por todas partes. Denunciemos a Jeremías. Vamos a denunciarlo. Todos los que eran mis amigos, espiaban mis pasos, esperaban que yo tropezara y me cayera, diciendo, si se tropieza y se cae, lo venceremos y podremos vengarnos de él. Pero el Señor guerrero poderoso está a mi lado. Por eso mis perseguidores caerán por tierra y no podrán conmigo. Quedarán avergonzados de su fracaso y su ignominia será eterna e inolvidable. Señor de los ejércitos, que pones a prueba al justo y conoce lo más profundo de los corazones, haz que yo vea tu venganza contra ellos para que a ti se encomiende mi causa. Canten y alaben al Señor, porque él ha salvado la vida de su pobre de la mano de los malvados. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Señor, sálvame, Señor, en el peligro. Sálvame, Señor, en el peligro. Yo te amo, Señor, tú eres mi fuerza, el Dios que me protege y me libera. Tú eres mi salvación, mi salvación, mi escudo, mi castillo. Cuando invoqué al Señor, cuando invoqué al Señor de mi esperanza, al punto, me libró de mi enemigo. Sálvame, Señor, en el peligro. O las mortales me acercaban, torrentes destructores me envolvían. Me alcanzaban las redes del abismo y me ataban los lazos de la muerte. Sálvame, Señor. Sálvame, Señor, en el peligro. En el peligro. En el peligro invoqué al Señor. En mi angustia le grité a mi Dios. Desde su templo, Él escuchó mi voz y mi grito llegó a sus oídos. Sálvame, Señor, en el peligro. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tú tienes palabras de vida eterna. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con todos ustedes. Y con su espíritu. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar, los judíos cogieron piedras para apedrearlo. Jesús les dijo, He realizado ante ustedes muchas obras buenas de parte del Padre, por cuáles de ellas me quieren apedrear. Le contestaron los judíos, Jesús, no te queremos apedrear por ninguna obra buena, sino por blasfemo, porque tú, no siendo más que un hombre, pretendes ser dios. Jesús les replicó, no está escrito en su ley. Sí, yo les he dicho, ustedes son dioses. Ahora bien, sí, ahí se llaman dioses, a quienes fue dirigida la palabra de Dios, y la escritura no puede equivocarse. Como es que a mí, a quien el Padre consagró y envió al mundo, me llaman blasfemo, porque he dicho, soy hijo de Dios. Si no hago las obras de mi Padre, no me crean, pero si las hago, aún no me crean. A mí, crean a las obras, para que puedan comprender que el Padre está en mí y yo en el Padre. Trataron entonces de apoderarse de él, pero se les escapó de las manos. Luego regresó Jesús al otro lado del Jordán, al lugar donde Juan había bautizado en un principio, y se quedó ahí. Muchos acudieron a él y decían, Juan no hizo ningún signo, pero todo lo que Juan decía de éste era verdad. Y muchos creyeron en él ahí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse, por favor. Estamos en últimos días de cuaresma, porque terminamos ya ese tiempo de cuaresma para iniciar la Semana Mayor, que es la Semana de la Semana Santa. Hoy, en el Evangelio que hemos escuchado, es una discusión todavía con los judíos. Los judíos no lo aceptan y quieren acabar con él. ¿Por qué? Porque Jesús les ha dicho la verdad. La verdad es que él, como enviado de Dios, es hijo de Dios. Pero ellos no aceptan. Pero Jesús les demuestra que si ustedes no me creen, lo más importante, han visto los milagros que he hecho, las obras. Si no creen en mí, como yo fui de Dios, pero esas obras pueden dar testimonio de mí. Pueden creer en esas obras. Los judíos, nos dice el Evangelio, primero, intentaron apedrearlo. Segundo, querían apoderarse de él. ¿Por qué? Por la verdad. Lo que Jesús nos invita hoy es que sepamos obrar. El cristiano tiene que ser una persona de obras. Las obras dan testimonio. Las obras dicen lo que somos. El cristiano no es una persona que siempre dice yo, yo, yo. No. El cristiano no es una persona que habla mucho. El cristiano, tenemos que demostrar que somos cristianos obrando, no hablando. Una cosa es hablar y otra cosa es hacer. Una cosa es la palabra y otra cosa es la obra. ¿Cuáles son nuestras obras como cristianos? Que sea la familia, nuestra manera de vivir como papá, como mamá, la manera de vivir. Realmente los hijos encuentran obras buenas. Jesús dice, no me crean en mí, pero al menos las obras que estoy diciendo. Es decir, que las obras dan testimonio de Jesús. Aún ellos no aceptan eso. Jesús curó a los enfermos, multiplicó los panes, hizo tantos milagros. Y esos milagros hablan al lugar de Jesús. Demuestran que Jesús es el hijo de Dios. Porque no es cualquier persona que pueda hacer tantos milagros como Jesús. Nosotros aprendemos a obrar y no a hablar mucho. El cristiano, como les he dicho, obra. No vamos a pedir esa gracia. Que el Señor nos ayude siempre, en todos los momentos, a decir la verdad. Y a ser también verdad. Tenemos que ser verdad. La verdad, no solamente en palabras, pero que esta verdad se demuestra en nuestras acciones concretas. Que así sea. Que así sea. Yo no soy nada y del polvo nací, pero tú me amas y moriste por mí. Ante la cruz solo puedo exclamar, tuyo soy, tuyo soy. Toma mis manos, te pido, toma mis labios, te amo, toma mi vida. Oh Padre tuyo soy, tuyo soy. Cuando de rodillas te miro, oh Jesús, veo tu grandeza y mi pequeñez. Que puedo darte yo, solo mi ser, tuyo soy, tuyo soy, tuyo soy. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio, para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Que tu ayuda, Dios misericordioso, nos haga dignos de servir siempre a tu altar, a fin de que la participación en este sacrificio nos obtenga la salvación. Por nuestro Señor Jesucristo, que vivirá contigo por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Levantemos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque mediante la pasión salvadora de tu hijo, el mundo entero ha comprendido la manera como debía alabar a tu majestad. Ya que en la fuerza inefable de la cruz se manifestó el juicio del mundo y el poder del crucificado. Por eso, Señor, también nosotros llenos de alegría. Te aclamamos con los ángeles y los santos diciendo. Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. En unión del coro de tus ángeles en el cielo. Y alaba el coro de tu iglesia en la tierra. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques esos dones con la difusión de tu espíritu. De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Danoto gracias. Lo parció. Y lo dio a sus discípulos diciendo. Tomen y coman a todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. De lo mismo modo, acabó la cena. Tomó el cáliz. Y dando gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo. Tomen y beban a todos de él, porque este es el cálice de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cálice de salvación, y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia excedida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna, y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Dinos de alegría, por ser hijos e hijas de Dios, digamos con confianza la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Háganse tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudándose por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concedle la paz y la unidad. Tú que vives y renas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternamente la paz. Señor, la paz del Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. No soy digno que entres en mi casa. Pero una palabra tuya va a ser para sanarme. El cuerpo de la sangre de Cristo. Amén. Amén. Corpo de la sangre de Cristo. Amén. Gracias. 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 Jesús. Jesús, cargado con nuestros pecados, subió al madero de la cruz para que muertos al pecado vivamos para la justicia. Y por sus llagas hemos sido curados. Oremos. Que no deje de protegernos continuamente, Señor. La recepción de este sacramento. Amén. Que no deje siempre de nosotros todo mal. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios es Alvaro, María. Bienes de gracia. Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendita sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y ahora de nuestra muerte con sed de Dios Todopoderoso que tus siervos que anhelan la gracia de tu protección puedan servirte con ánimo confiado libres ya de todo mal por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con todos ustedes la bendición de Dios Todopoderoso, Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre nuestra celebración ha terminado vayamos en paz excelente fin de semana a todos y buena pasión de Cristo a todos oh María madre mía oh consuelo del mortal amparadme y llevadme a la patria celestial amparadme y llevadme a la patria celestial ay María purísima es un pecado original por ser mi amparadme y la patriaopol